os voy a enseñar un poco las entrañas de todo lo que hay por aquí el otro día me dijo alguien por instagram ya sabéis que estoy en instagram soy francisco del pozo todo barras bajas me dijo alguien por qué no haces un día enseñando todo lo que tienes en almacenes a la exposición digo guau porque sería un vídeo demasiado largo pero lo que interesa vamos a mover un poco esto que lo tengo subido sobre un caballete y porque os enseño este aquí hay altavoces platos giradiscos este es un poco el almacén tengo ahí el marans pero es que tengo otro almacén pero bueno tengo aquí este aparcado para no tenerlo al medio y estoy haciendo muchas pruebas con audiciones ahora de este pedazo de tapón de esotéric el otro día alguien me dijo oye qué decepción nos lleva transformador claro que sí que lleva transformador lo que pasa que las en los shorts en los cortos que habéis podido ver lo que se ve es la placa superior donde va la bancada de condensadores y debajo de los condensadores sí que tenemos dos transformadores toroidales perdón no no son toroidales uno es un tipo y y el otro sí que es un toroidal pero bueno a su debido tiempo lo que quería contaros es que estoy haciendo escuchas claro llegó esto llegó este bicharraco junto con el amplificador y la fuente y lo primero que pensé fue bueno pues ya automáticamente hay que ponerlo a hacer pruebas y estuve haciendo pruebas del esoteric del 05 contra el conjunto paz que lo tengo aquí a mano también pero amplificador paz y entonces empecé a hacer escuchas y vi cómo sonaba uno como sonaba a otro y pensé muchas veces hablamos de que las amplificaciones son iguales y realmente no son iguales hoy saque el acufase 800 que ya sabéis que para mí es una referencia pero es que antes de haberme sacado el acufase el otro día también que tuve encontré un huequecillo volví a conectar otra vez el conjunto yamaha este y dije bueno pues es que tienes un montón de cacharros tienes un montón de amplificadores y como suenan suenan todos ellos realmente igual hay diferencias en que los percibes o sea en que la percibe las diferencias para ti que cuál es la diferencia porque claro entonces empecé a hacer un cómputo digo mira tengo por aquí un caillín la 34 vamos a ver aquí el otro almacén vamos a encender la luz y se hizo la luz tengo aquí tengo aquí aparte de alguna fuente algún lector de vd algunos vinilos de estos de móvil fidelity tengo aquí los dos maquintosh 275 en la versión mk6 que como podéis comprobar llevan puestas esas placas que son los puentes qué es la configuración en mono paralelo no es puenteado mono le llaman mono paralelo kt 88 dan 75 vatios cada una estéreo pero en esta configuración dan 150 vatios y tiene su propio tipo de sonido el sonido valvular es unido un poquitín recortado arriba y es un sonido con tendencia a sonar voluptuoso y voluptuoso se entiende como hinchado como con más realce en la zona media y también el grave medio está poco está está un poco subido está como un poco engordado según el altavoz y según la acústica pues puede ser un problema pero claro si haces ecualización pues eso se solventa y se te queda al final pues la eufonía de las kat 88 pues con ese carácter su hábito de las válvulas que la verdad es muy agradable tremendamente silenciosas es el amplificador a válvulas más silencioso que jamás he escuchado en esto hay que reconocer que la evolución la sexta evolución de un amplificador que lleva fabricando desde 1961 si no me falla la memoria pues se nota y se nota mucho estas son un poco de verbena porque cuando las enciendes se ponen unas luces tipo led en verde cuando te indica que están operativas hay una secuencia de encendido color naranja finalmente verde bueno pues de verdad que es un toque así como ni un look vintage pero esos son así luego claro seguimos dejando un lado cosas más modestas como pueda ser este caillín la 34 que ojo tiene redaños para mover luego las calas jbl no es lo suyo pero las mueve vale las excita por decirlo de alguna manera basado en el 34 estamos hablando de un amplificador comparado con el otro mucho más solvente se perda mucho más económico y por supuesto no tan solvente en ninguno de sus aspectos este lo tengo reservado pues generalmente para monitores de dos vías para altavoces que tengan alta sensibilidad en fin es otra cosita es un altavoz más modesto es un amplificador más modesto pero como funciona vaya que si funciona y muy bien aquí tenemos un cuadro que pintó una tía mía que tenemos vinilos pero a lo que iba ya siguiendo el orden y deteniéndonos un poco más en lo que vemos aquí tenemos el conjunto yamaha conjunto yamaha que por cierto lo tengo lo tengo con un unido conectado de forma tal que se enciende es el previo encienden ambos tracks vais a ver otra cosa que es constante en esta casa en la audio guarida son los vómetros y se oye a ti qué pasa que siempre terminas con cosas como metros pues es cierto como suena este no nos voy a aburrir los detalles ya hemos hecho vídeos individuales este es un aparato clásico clásico más no poder pese a ser moderno es la serie 5000 de cuando ya baja por fin volvió a recuperar lo que había sido tradicionalmente empezó en 2010 lanzando la s 2000 no confundir con el antiguo del año creo que es 1991 hizo algo de concepción y de corte clásico aquí no vamos a encontrar dax no vas a encontrar módulos para streamer no vas a encontrar conexiones digitales esto es un amplificador un sistema un conjunto analógico de pura cepa tiene una construcción impresionante chasis bañados en cobre es caro pero no tan caro como otras cosas que vais a ver luego y sin embargo está mejor construido paradojas de la vida es verdad que yamaha no tiene el nombre a nivel de alta fidelidad que tienen otros todavía si lo tuvo en el pasado y claro pues por eso también los precios son los que control de volumen motorizado se escuchan los relés cuando accionadas los conjuntos y como suena este pues yamaha yo diría que suena suavota es más contundente que por ejemplo un yamaha a s 3000 bastante más tiene el mismo timbre es muy parecido es muy parecido es un conjunto potente porque la verdad tiene bastantes redaños se defiende bastante bien la etapa con las máquinas 1.7 aunque ves que no es tan potente como otras cosas como voy a enseñar con posterioridad tiene un cierto nivel de refinamiento pero no es tampoco especialmente estridente y empuja menos que otras cosas que os voy a enseñar parece como que el grave aquí quisiera ser como más comedido no tiene el empuje de por ejemplo para slabs que posteriormente os enseñaré y sigue en la zona alta es vivo pero tampoco tanto como otras cosas como voy a enseñar mantiene un equilibrio mantiene un equilibrio bastante acertado es bastante neutro en términos generales aunque también es verdad que a veces tengo la sensación de que suena un pelín inferior al resto de cosas que tengo las cosas como son hay que decirlo el conjunto bastante bueno tiene una placa de fondo buenísima de hecho tengo asociado el sp 10 a la placa de fondo del yamaha como veréis aquí tiene conexiones para mm mc además tiene también distintos ajustes ajustes de impedancia tiene también conexión balanceada para el fondo podéis ver y sin embargo gustándome como me gusta sí que es verdad que le noto como a veces algo falto de personalidad no es malo pero parece que tira menos que el grave es menos contundente que tiene menos poderío aunque luego es verdad que se desenvuelve bien no lo eches en falta nada pasamos apagamos ya veréis como se apaga los dos al mismo tiempo fuera pasamos a otra cosa totalmente distinta voy a voy a pasar por alto esta etapa de potencia que es realmente mala de solemnidad que es la que utilizo solamente para los surround no lo utilizo más porque la he probado para los canales principales y la verdad es que es bastante mala son 11 canales de amplificación pero al final pues tanto abarcar lleva a hacer las cosas poco bien así que lo utilizo junto con el pre amplificador de home cinema para amplificar sólo y exclusivamente los canales de efecto total que para algún cohete alguna bala por ahí que sale de rebote o para algún helicóptero que sobrevuela por encima de mi cabeza cuando estoy sentado viendo una película me sobra me vale está infrautilizada pero es que tampoco te creas tú que tiene un sonido muy allá en términos de alta fidelidad y luego pasamos a otra cosa que ya es serio claro evidentemente hablamos de un conjunto que cuesta muchísimo dinero te podrías comprar un coche buenísimo o incluso dos coches buenos o varios coches de segunda mano bastante buenos con lo que cuesta este conjunto de macintosh veis que también se han encendido de forma conjunta se encienden esa parte apagan de forma conjunta porque también tengo conectado en modo trigger al igual que el conjunto yamaha bien más quintos se habla mucho de más quintos más quintos es una marca que le pasa un poco como le pasó a power san wilkins que se le hizo tanta y tanta publicidad que al final hubo quien le tenía un poco de manía tirria por decir que había sido objeto de mucho mercado o de mucho mercado tenía pero que luego realmente no era mala ni mucho menos wesson wilkins pero que tampoco era tan 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 buena y que había cosas de la competencia de las que no se hablaba y que podían ser iguales o mejores y ama que entonces le ha pasado un poco lo mismo unido al hecho de que hay mucha gente que dice bueno pues tú abres un macintos por dentro y está prácticamente vacío pues sí y pues no evidentemente estas etapas de potencia que entregan 600 vatios con independencia de la impedancia porque montan el autoformer en la salida que es una de las señas características de los mac de pura cepa montar un transformador en la salida con lo cual garantiza que tiene siempre como mínimo la potencia nominal como mínimo siempre con independencia de que en picos cuestiones dinámicas pues pueda subir a más de 600 vatios como vemos los indicadores yo los he visto en alguna ocasión con altavoces difíciles repito las magnepam pues yo lo visto llegar a esos picos de 1200 vatios pero en condiciones normales la mayor parte de las escuchas se pueden hacer en torno a 6 o incluso ya tirando de jbl que no son especialmente complicadas pero tampoco fáciles como mucho con 60 vatios ya estás obteniendo un nivel de presión sonora más que considerable entonces si levantas la tapa a un bruto de estos son una bestia de estas evidentemente vas a encontrar que la mayor parte del peso va a parar a esos grandes transformadores autoformers que montan la salida y luego en cambio pues todo lo que es la circuitería en este caso sí porque son bloques monofónicos y claro pues lleva grandes condensadores pero si no fuese así pues podría decir oye pues todo el panel frontal detrás de lo que es la fascia detrás de la cara del panel frontal donde está el búmetro encontramos la circuitería de control pues vemos que hay mucho espacio y en cambio pues parece que hay mucho aire alrededor no sencillamente es que si son bloques monofónicos y están operando a su vez en configuración cuat balanceada pues evidentemente tampoco tiene que llevar un hierro tan apretado como la esotérica que os he enseñado la esotérica mucho menos potencia pero es un solo chasis en un solo chasis pues tienes que meter más componentes lo que no ocurre cuando utilizas una configuración monofónica como es ésta entonces macintosh es sobria sosa aburrida pues sólo lo primero es sobria pero no es ni sosa ni aburrida es suave si es majestuosa pues también es la sensación que me da macintosh puede pasar este conjunto que veis aquí puede pasar desapercibido en la mayor parte de las ocasiones parece no llamar la atención y ser un sonido especialmente atractivo te puede dar la sensación de que le falta una chispa arriba cuando lo utilizas en cajas o con cajas como éstas por ejemplo o un excuso decirte unas linton o unos paneles pero por otra parte cuando las cosas empiezan a complicarse empiezas a darle al pleasure don empiezas a meter caña aquí y empiezas a subir el potenciómetro y vas exigiendo potencia es cuando ves que mantiene el tipo con esa misma impronta de sonido suave y sobrio pero sin desdibujarse ni un solo pelo o sea es manteniendo la postura incólume sin distorsionar absolutamente nada y con una capacidad de reserva que bueno si esto le sigue quedando y quedando y quedando lo que no hacen otros que por ejemplo tengo allí allí tenemos la sección eufónica allí tenemos la sección cachondona pero la sensación cachondona ahora os contaré desfallece antes cosa que no hace está probando cosas realmente difíciles magnepang 1.7 si queréis las 4 29 12 es donde se pone de relieve lo que hace esto ningún otro bloque de los que tengo por aquí salvo uno que os voy a enseñar ahora seguidamente es capaz de mantener el grave la pegada la contundencia que saca este conjunto cuando empiezo a apretar y las cosas se ponen realmente complicadas ninguno ninguno los cachondones los que suenan eufónicos los que suenan bonitos y divertidos y atractivos muerden el polvo allá donde éste dice échame más entonces claro no no es cierto no coincido con aquellos que dicen que máquina entonces eso que tal ni muchísimo menos máquinas no llama la atención pero es capaz de levantar toneladas sin despeinarse y eso yo lo valoro mucho y luego ves con un amplificador eso con altavoces difíciles quién es capaz de mantenerle el duelo y además ser eufónico pues probablemente lo que sea de lo mejor de lo mejor que hay aquí y vuelvo otra vez a yamaha cuando decíamos es que yamaha hizo lo que hizo y parece que luego cayó en el olvido como tantas otras payoneer onkyo nakamichi en fin tantas de aquella época y es que tengo aquí un conjunto que probablemente sea el que mejor suena de todos este no está ahí escondido por amor al arte es que no quiero usarlo para que no se gaste lo que son las cosas porque como son componentes ya vintage son de 1987 pues quiera que no los componentes también por la falta de uso ojo que esto también es muy relativo pues bueno pues además son pesados porque la tapa de potencia pesa cerca de 50 kilos el previo pesa también en sus veintipocos o veintitantos kilos pero este esto es un bloque estereofónico en el que yamaha ha hecho el resto al igual que hizo con el preampo ahora nos voy a aburrir con los detalles creo que atesora para la época más tecnología que cualquiera de las cosas que habéis visto la concentración de elementos de electrónica de innovaciones que hizo yamaha con ese preamplificador al que le colocó un ecualizador paramétrico al que le colocó un dac tiene hasta procesamiento de vídeo lo que hizo yamaha con eso no se ha vuelto a repetir hablan de del 22 mil 33 mil yo creo que esto es uno de los grandes holy grails de todos los tiempos el conjunto centenial de yamaha y la etapa de potencia ya que hoy hablamos de etapa de potencia pues está cortada por él por el mismo cuchillo quiero decir es no solamente bonita sino que tiene unos acabados tiene una construcción el enorme bestial transformador toroidal que monta los cuatro condensadores que lleva que son tamaño lata de coca cola más los que lleva debajo los el sistema de amplificación que monta en cada lateral que combina siempre se habla de sitoshiba o shanken pues es que esta etapa lleva ambos lleva shankens y luego la etapa final en lo que ellos denominaron el módulo de amplificación hiperbólica hc a que no es puramente clase a sino una emulación de la clase a con un sistema de monitorización semejante a lo que hace por otra parte macintosh para controlar también que no vaya distorsión en la salida lo hizo yamaha mucho antes con esta centenial entonces hay monta transistores toshiba entonces es una etapa que combina ahora la misma majestuosidad la misma capacidad brutal porque llega a entregar picos de 1200 vatios que tiene maquintosh pero es que al mismo tiempo tiene ese punto cálido más agradable o no más agradable sino más sabroso como más cautivador como más sabrosura que tienen por ejemplo para slabs o tiene el acufeis que os voy a enseñar ahora yo creo que en realidad de lo que tengo lo mejorcito es esto con independencia del precio edad lo que sea yo creo que es lo mejor no os voy a hablar mucho de cómo suena la etapa del suéter y porque la reservamos para otro vídeo y además no es mía hoy estoy hablando de mis amplificadores y damos un salto al que creo que tampoco merece más presentación porque lo conocéis sobradamente es un clase a pura también sobredimensionado con esos grandes condensadores electrolíticos de 60.000 microfaradios aquí también encontramos estado sólido y unos disipadores térmicos y una construcción obsesiva rigurosa también en la etapa final de salida las soluciones que emplea acufeis hacen que el factor de amortiguamiento sea muy alto una cosa que preocupa mucho acufeis y efectivamente el l 800 en comparación por ejemplo con el 5000 que es mucho más poderoso es más seufónico este amplificador integrado es a falta de haber escuchado el grifón diablo 300 el mejor amplificador integrado que conozco aunque de amplificador integrado tiene tiene solamente el nombre o si queréis el hecho de que es un solo chasis porque por volumen dimensiones capacidad pues realmente es como si fuese un previo y una etapa metido en unos de hecho toda la parte de la circuitería de amplificación la copian de una etapa estereofónica que tienen catálogo acufeis y aquí detrás pues lleva un control de volumen que es el acufeis el bar game que es propio también desarrollado de los amplificadores de la marca o sea que es un control de volumen extraordinariamente complejo y bien desarrollado con unos niveles de ruido distorsión prácticamente ridículos unido a un bloque de amplificación que lo han extraído de una etapa de potencia y lo ha metido un único chasis por eso este acufeis tiene esta gordura en el sentido en que es un amplificador integrado muy gordote que fue criticado hubo quien dijo es que los acufeis no son tan gordos no puede haber amplificadores ni tan pesados ni tan grandes ni tan gordotes que molestan a la vista en acufeis para mí al contrario es un acierto visual y esto nos lleva ya directamente a otro conjunto que podéis ver ahí atrás y volvemos otra vez a lo mismo metros y más metros y más metros pero hay que hacer una precisión esto no son búmetros lo parece pero no lo son lo que utiliza paz es un indicador con una aguja que se mueve y oscila cuando deja de trabajar en clase ave para hacerlo en clase a lo que ocurre muy pocas veces perdón al revés deja de trabajar en clase a para empezar a trabajar en clase ave lo que ocurre muy poquitas veces salvo con los altavoces los dipolos a los que tantas veces me he referido los magnepang 1.7 y las 4 29 12 aís cuando realmente la etapa paz que es súper poderosa empuja como un tractor siempre se me ocurre el mismo símil es cuando efectivamente esa aguja se pone nerviosa y empieza a moverse con otros altavoces no lo hace hay que darle mucha caña a las yamaha pero mucha caña hay que darle mucho al potenciómetro para que esa aguja se ponga nerviosa se mueve un poquitín con la jb igual sin embargo si con las 29 12 de ecuado con las magnepang te animas y piensas sobre el potenciómetro ya sacar niveles de presión sonora la aguja de la etapa de potencia se mueve mucho es un diseño absolutamente sobredimensionado tiene un pedazo de transformador tordial creo que ronda los dos kilivolti amperios tiene 250 mil micro faradios de capacidad de filtrado tiene una cantidad de condensadores electrolíticos tiene cada lateral una bancada a su vez de transistor extorsiva el número de 25 creo que son 25 y una etapa de amplificación que también son cuarenta y tantos kilos que nominalmente son 250 vatios y que es muy eufónica es muy poderosa desde muy abajo desde poco volumen da la sensación de que estira y la percibe es muy potente es como si fuese un motor con mucho par como si fuese un v8 dices un motor que no estira pero desde abajo te pega tiene par o si queréis un bicilindro y con boxer no tiene esa capacidad de estirar que pueda tener un cuatro cilindros un seis cilindros pero percibes que tiene desde abajo todo el parto es igual pasa con past las dices tiene la capacidad de una dinámica tiene un grave saca un sonido tan rellenito coloreado su vez también arriba o al menos ha sido el percibo y es tu joven que bien suena es eufónica le pasa un poco como a este dices tú bueno este lo que pasa que va un poco más allá e incluso parece mentira que la q face cuando empiezas a exigir nivel de presión sonora no distorsiona y aquella llega un punto en que empieza a perder los perfiles los es como si fuese una fotografía que empieza a trepidar a moverse dices tú parece mentira en principio está más dimensionada la paz labs que éste y éste mantiene mejor el tipo bueno puede ser una percepción subjetiva pero veo que éste sigue manteniendo una capita de esmalte que rodea todos los instrumentos cuando hay presión sonora y aquel en cambio ya parece que empieza a perderla entonces éste si no le exige mucha potencia en mucha presión sonora suena muy bien muy fónico suena muy cálido suena bonito más que por ejemplo el conjunto macintosh o que la yamaha o que incluso las máquinas 275 de válvulas suena más bonito que si fuese a válvulas porque efectivamente da esa sensación de ser más un sonido más vivo tiene como más sparkle tiene más centelleo tiene más colorido es como una explosión arriba y sin embargo poco a poco si le vas exigiendo 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 parece que se viene un poco abajo no quiero decir que suene mal pero allá donde otros mantienen el tipo por ejemplo este y excuso decir lo que hace yamaha centenial o lo que hacen los máquinas pues éste empieza a desdibujarse pero la primera sensación la mayor parte de las veces cuando las cosas no se complican es que suena tremendamente un fónico el preamplificador a juego el xp 22 son dos chasis el chasis de abajo monta toda la parte de la alimentación tiene una capacidad de filtrado mayor que muchos amplificadores integrados no tanto como el acufés y evidentemente y arriba el módulo de arriba donde está el control de volumen que además también tiene un control óptico está bastante bien desarrollado implementado pues es toda la parte de la señal en la circuitería entonces está sobredimensionado si es un conjunto también caro de plata plomo te podrás comprar repito un coche buenísimo o dos coches buenos de segunda mano con lo que cuesta este conjunto y suena muy bien es otra alternativa es diferente pero en efecto tienes la sensación de que mantiene menos el tipo aunque al mismo tiempo es más cachondón es más sabroso que por ejemplo la sobriedad de macintosh así que cada cosa tiene su impronta cada cosa tiene su personalidad cada cosa tiene su estética sonora tiene su propia aproximación al mundo del sonido y esto esto es lo que esta semana he vuelto otra vez a andar trasteando y probando que bueno ya eran cosas que sabía no es nada nuevo lo conozco todo porque lo tengo hace bastante tiempo y sé cómo suena pero esta semana así haciendo pruebas frente a la etapa esotérico dije pues es que cómo se pone de relieve ya me los conozco a todos como son cada uno y lo que son capaces de ofrecer dónde están los límites de uno donde están los límites del otro que te ofrece uno que te ofrece otro en fin bueno pues ya os hablaré de la esotérico y quería simplemente hacer este vídeo que nos sirve también un poco para ver cuáles son pues eso las distintas personalidades que muchas veces se dice es que suena todo igual la amplificación si es que la clave está los altavoces pues sí es verdad que las diferencias no son tan evidentes tan obvias como puedan ser con los altavoces y excuso decir lo que se consigue con ecualización que es así que es realmente la clave pero sentado a la anterior base sentada la base de tener ecualizado y saber dónde están los puntos débiles y tener más o menos optimizada toda la parte acústica etcétera entonces cuando se empiezan a ver dónde están esas diferencias que a veces sí pueden ser sutiles pero están ahí bueno pues muchísimas gracias acordaos lo que os he dicho al principio del vídeo si queréis acceder a otro tipo de contenidos a ver qué tal funciona este experimento de hacerse miembros con distintos digamos escalones o niveles así que bueno habrá contenidos tendré que sacar contenidos específicos y bueno pues ahí tenéis toda la información para el que se anime a colaborar muchísimas gracias por vuestra atención